¡Guerrero, Colgate, Black Size, Infinity y la isla te retan en este último juego! La dinámica es la siguiente, con los cuatro bastones y la pelota que están en la mesa, tienes que armar una torre, pero siempre Ricardo, la pelota tiene que estar encima de la torre. Si lo logras en cinco minutos o menos, Colgate, Black Size, Infinity y la isla te regalan una motocicleta itálica. A tu posición, guerrero. El tiempo corre ahora. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ricardo, eres el ganador de la motocicleta titánica que te regala colgante Black Science Infinity y la misma! Bien hecho, Guerrero. Bien hecho, Guerrero. Gracias, Black. ¡Lanza! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!